El linda está la mañana, el que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, el placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacido en todas las flores Y la mila del bodismo, cantó por los ruiseñores Ya viene amaneciendo, la luz del día de Dios Levantando el mañana, mira que la amaneció Llenas el solcito para entrar por tu cama Y darte los buenos días, hasta la linda en tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un jampedro Para venirte a cantar, la música del cielo Y amaneciendo, la luz del día de Dios Levantando el mañana, mira que la amaneció Buenas noches a toda la gente en esa bonita nochecita Enviándole estas bonitas mañanitas para nuestra señora madre de Guadalupe Hoy en fiestas patronales de la comunidad de Peñasco Hoy estamos enviándole todos los saludos a toda la gente de esta bonita comunidad Hoy en el Diceo 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 El Diceo Hoy en el Diceo Y ya mi amor, hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, como un juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado lo más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, como un juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado lo más para mí. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado lo más para mí. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, y quiero gritarlo, y quiero gritarlo. Y quiero gritarlo, y quiero gritarlo. La madre no se va a desesperar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!